Música 3, 2, 1, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20. Pues se pasa muy mal, ¿eh? Puedes trolear, ¿no es así? ¡Bien! 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 Yo me voy a cargar la Icavique ¡Bien! 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 Tiene bebida Esperas ¿Te haces tomadratola? Eh Eh, coge el armado ¡Párate! Sí, he llamado mi padre Que es conductor de ambulancias y está trabajando 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3